¿Todo listo para actualizar tu Mac de macOS Monterrey a macOS Ventura? Aquí te mostraremos cómo obtener las funciones más recientes, tan pronto como estén disponibles. Antes de empezar, asegúrate de que la Mac esté conectada a una fuente de alimentación y a Internet. Además, es conveniente hacer un respaldo de la Mac con Time Machine. Una vez que esté todo listo, haz clic en el menú Apple en la esquina superior izquierda de la pantalla. Luego, haz clic en Preferencias del sistema y haz clic en Actualización de software. Además de macOS Ventura, tal vez veas actualizaciones disponibles para macOS Monterrey. Si instalas estas actualizaciones primero, la descarga de macOS Ventura será más pequeña y rápida. Puedes hacer clic en Más información en la sección Actualizaciones disponibles y luego hacer clic en Instalar ahora y seguir las instrucciones. Tal vez se te pida que revise si aceptes algunos términos y condiciones para poder continuar. Haz clic en Acepto para confirmar e ingresa tu contraseña de administrador. Ahora puedes realizar la actualización. Haz clic en Actualizar ahora y luego sigue las instrucciones. Tal vez se te pida que revise si aceptes algunos términos y condiciones para poder continuar. Y luego vuelve a ingresar tu contraseña de administrador. Una vez que comience a descargarse macOS Ventura, en la barra de progreso se mostrará un tiempo aproximado de demora. Luego, durante el proceso de instalación, aparecerán un logotipo de Apple y una barra de progreso en la pantalla. La instalación puede tardar un poco en completarse. Algunas computadoras Mac pueden reiniciarse o la pantalla puede atenuarse. Asegúrate de no usar la Mac mientras se realiza la instalación. Una vez que termine la actualización, vuelve a iniciar sesión en la Mac para usar todas las funciones más recientes. Para obtener más información sobre cómo usar la Mac, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. Algunas secuencias de este video se acortaron.